A conocer al pato, el pato que llegue es... Oye, esto es lo mejor. Por aquí. ¿Quiere de la clínica? ¿Hace tiempo que nos va a poner acá para allá? Sí, papatito. Muy bien, igualmente. Me imagino que también por el tema de la felicidad, te tienes que cuidar mucho la piel, por el maquillaje, por la obra, la duda que estás haciendo. Muy atento. Un tema que nos complica a todos, mujeres y hombres son los puntos. Exacto, como este. Bueno. Venía lista. Parece regular. Súper disimulada. Oye, bueno, lo ideal siempre es tener claro que para la piel lo más importante es la hidratación y la limpieza. En fin, ya. Entonces, siempre, cualquier cosa que queramos hacer, podemos siempre poner como base el yogur natural. Ya. El yogur natural, por ser un producto lácteo, tiene muchos componentes que nos ayudan a hidratar y es una hidratación rápida y sencilla. Y efectiva. Y efectiva. Entonces, base a eso, nosotros podemos ir construyendo cosas. Entonces, tip one. Tip one. Digamos, para puntos negros, para espinillas, para afecciones como el acné, como en el fondo cualquier tipo de cosa curiosa que aparezca en la cara. Curiosa. Curiosa. Podemos aplicar. ¿Sonobre? No. Esta vez vamos a partir por la piña, que acá ya está licuada. Ya. Un poco de perejil. Ya. Y la señorita, las cosas que anda creando en televisión. Perejil, perejil, perejil. Un poco de perejil. Y le puse un poco de té de manzanilla. Ya, perfecto. Ya. ¿Por qué? Pues la gente se preguntará, pero ¿por qué esos componentes para la cara? Eso mismo digo yo. ¿Por qué esos componentes para la cara, Pato? ¿Por qué? Porque la piña contiene ácidos cítricos y ácidos glicólicos que ayudan a rejuvenecer la piel. Perfecto. El perejil es un drenante natural muy efectivo, por la cual el líquido es perfecto. Así que imagínate, aplicado directo sobre el rostro, va a sacarte ahí cualquier líquido que no debería estar. ¿Cierto? Y el té de manzanilla es un antiinflamatorio excelente también. O sea, deshincha. Deshincha, tenemos para desinflamar la cara, para drenar los líquidos de la cara y tenemos ácido glicólico y ácido cítrico a través de la piña. ¿Y eso cómo te lo aplicas? Porque es un poco... Acuoso, pero este es el resultado de haberlo puesto en la furiera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como yo les comentaba recién, la base principal de esto es el yogurt natural. Lo mezclamos. Lo mezclamos. Esto lo sirve. Entonces, la verdad que igual la cantidad va a ser como mucha. O sea, queda un poco agujoso, de verdad, como dice la pulita. ¿A qué ataca exactamente esta fórmula? Esta fórmula ataca directamente como en el fondo a mejorar la calidad de la piel, ¿cierto? A eliminar esos puntos negros que incomodan demasiado. ¿Pero te los elimina? ¿Elimina? Es que en el fondo, mira. No te los atenúas. Lo que hemos siempre aconsejado a la gente cuando hemos hecho los otros tips, que siempre la exfoliación es una de las partes más importantes del tratamiento de belleza. Suéltalo, perdón. Los pulsos de hoy día estamos como día lunes. No, no es mucho día lunes, día lunes. No, no quería soltar el frasco. No quiere soltar el frasco. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, lo ideal... ¿Por qué te quería hacer una pregunta? ¿Cantidades? Porque por ahí uno pone varios rodajes de ananá, de ananá, de piña. Ananá, 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 ananá. Mucho perejil. Entonces, ¿cuántos son las...? Muy inteligente la pregunta. Bueno, esto tiene una rodaja de piña, tiene un puñado de perejil caiqueño, no es mucho. Al ojo. Al ojo. Y media taza de té de manzanilla. Perfecto. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos ahora fue agregarle aproximadamente una cuchara y media sopera de yugo natural. Ok. ¿Ya? Entonces, lo ideal de esto... ¿Esto se aplica con esto, por ejemplo? Podría aplicarlo con eso. O, si quiere, usted me pone la toallita y me aplica con el rostro. ¿A ti? No, no. ¿No? Bueno, ya. Ya que insistes tanto... A ver. Ya, ¿por qué no? Ya, esto se aplica yo, pero bueno, está fascinado. Escucha que está... ¿Ya? Esto se va aplicando así. Yo me dejo querer, no. Es que está el micrófono por ahí, así que cuidado. Claro. ¿Se aplica así? ¿Se aplica? Se siente fresco. Se siente fresco. Se siente fresco. Y trae más datos buenos para tratar de eliminar los puntos negros. Este es uno de ellos. ¿Cuál es el segundo? Sigamos con The Next. The Next. Un poco de palta molida, la mitad de una palta. O aguacate. O aguacate. Vamos dando un poco... Avocado. 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 A este avocado le vamos a aplicar un poco de jugo de limón. Hoy día si no andan pegando todas las cosas. Estamos muy atractivos hoy día a lo mejor. Qué dulce. Nada quiere soltarse de nosotros. Y a esta mezcla le vamos a aplicar un poco de zanahoria rallada o jugo de zanahoria a su defecto. Falta limón y zanahoria. Y zanahoria. Y volvemos nuevamente a la base principal que es el yogur natural. Todos los caminos llegan al yogur. ¿Y eso cuánto rato hay que dejárselo puesto más o menos, Fato? Mira, nunca más allá de 20 minutos. ¿Por qué? Porque en el fondo ya en 20 minutos tú has absorbido, has hecho efecto suficiente, la verdad. Y, pues, tú en el caso de la zanahoria es un pigmentante. La zanahoria contiene betacaroteno y la zanahoria puede pigmentar la piel. O sea, pues te has manchado. Tienes la cara verde. Manchado. Tienes la cara verde. ¿Verdad? ¿Revolvamos? No, soy marciano. No, no, no. No soy marciano tampoco de concierto. Entonces revolvemos, unimos todo, lo aliamos y lo aplicamos también tal cual como la mascarilla anterior, ¿no? Tal cual. 20 minutos, se saca con agua. Con agua tibia y listo. Y la cara va a estar realmente... ¿Y esto entonces para qué sería eso? Bueno, esto sería, la zanahoria contiene betacaroteno, que es vitamina C, que es vital para la salud de la piel. Antioxidante. Antioxidante y la pigmentación. ¿Ya? La palta contiene aceites emolientes que ayudan a humectar, a conducir los, digamos, los insumos. El limón es despigmentante y reafirmante y también contiene vitamina C. ¿Es un poco como el glicólico? ¿Como que aclara un poco la piel? Aclara un poco la piel. Que sea... Ahora, no vamos a decir, señora, se va a despigmentar directamente con limón, pero siempre se ha usado el limón como despigmentante. El limón con bicarbonato sí sirve para despigmentar. ¿Y con blondor? Sí, incluso para los dientes. ¿Y con blondor? Ya, entonces, por eso también, lo ideal, como decía Pablo, nunca abusar más allá de 20 minutos, porque los componentes que estamos usando, por muy naturales que sean, hacen su efecto. Es recomendable no ponérselo sabiendo que viene gente a casa pronto. No, por supuesto. No, porque se puede abrir la puerta y... Como Cristina, soltero. Como la ensalada en la cara. Si tú quieres espantar a alguien, eso sí resulta. Y yo me quiero exfoliar, por ejemplo. Si te quieres exfoliar, bueno, también volvemos un poco a la base del yogur natural. ¿Exfoliar? Y existen distintos tipos de exfoliaciones y aquí vamos a dejar súper claro. Usted puede tomar tan simple como un poco de yogur natural. Ya. Que no lo vamos a hacer este minuto porque lo que quería era un poco explayarme en el tema. Y le puede poner tan simple como azúcar. Listo. Miel. Mira qué fácil. Ponte tú, uno de los más sofisticados, si ya queremos como una exfoliación un poco más delicada y que tengamos un poco más de efecto sensible a la piel, puede tomar yogur natural y echarle gelatina sin sabor. ¿Ya? Y es como un poco una exfoliación más suave, más fina porque el grano de la gelatina es más delgadito. Esto es una exfoliación para la cara, solo para la cara. Sirve para caras, para manos, codos y rodillas. Ah, ya. Sigue, mira, la Julieta está ahí. Ah, yo sigo con Perita, Perita, Perita. No sigue, así que, bueno. ¿Qué mais? ¿Qué mais tenemos? Lechuga y zanahoria. Mascarilla de qué huevo. Lechuga. Estamos a punto de almorzar, yo creo porque ya. Falta un asado de tira aquí. Claro. A ti te gusta la parrilla. Como buen argentino. Y la parrilla. Por supuesto, parrilla. La parrilla. La parrilla, la parrilla. ¿Ya qué es eso? Oye, esto es tan simple como cuatro hojas de lechuga pasada por la 1, 2, 3, está triturada. Ah, la lechuga contiene muy buena cantidad de antioxidantes y aminoácidos. Aparte, ya, incorporando un montón de agua también porque el 90% de su composición es agua. Y esto es un poco volver a lo mismo. Pero a la lechuga le vamos a aplicar una cucharada de miel. ¡Muy, qué rico, miel! Que la miel, ¿qué es lo que hace? La miel es un antibiótico, un antiséptico natural. O sea, esto que estamos haciendo ahora en casa es ideal para una persona que sufre de acné. Porque como la miel es un antibacteriano, ayuda a controlar la bacteria del acné. Perfecto. ¿Ya? Como hemos visto en otros programas también, la miel ayuda a suavizar. Tiene muchos componentes que en el fondo son vitales para la textura de la piel. Y revitalizarla. Esa palabra nos gusta, revitalizarla. Pero esta vez lo quise hacer para aquellas personas que tienen afecciones como de acné o cuando la mujer está en su periodo menstrual que de repente le salen muchas espinillas en la zona, digamos, del mentón y todo. Esto realmente ayuda a controlar esas bacterias. Entonces, se revuelve y se le aplica, ¿qué más? ¿Y cuál vemos la base? Lechuga, lechuga, miel y el chogur fundamental. El chogur fundamental porque si tú te fijas tiene un espesor parecido a la crema. Sí. Es humectante y la verdad que todos sus componentes, digamos, como probióticos son también esencial. ¿La maicilera también es? ¿20 minutos? Siempre. ¿20 minutos? Todas. Nunca. Yo he escuchado por ahí que dicen, no, déjatela más tiempo. Sería perder el tiempo, la verdad, porque en 20 minutos tus poros y tu piel ya absorbidos, digamos. Esa es como el lechuga hay que quedarse más quieto, ¿no? Es lo ideal. Porque si no, se te va cayendo, vas dejando los pedazos de lechuga alrededor de toda la casa. Yo pienso que cuando uno va a hacer este tipo de cosas, igual es como un premio para uno, de regalarse su tiempo. Ya. Viendo televisión, acostadito en cama, recostado en un sillón y la verdad que si estamos intentando embellecernos, ¿por qué no regalarnos 20 minutos o media hora? Viendo solteros otra vez. Bueno, y esto queda con una textura bastante espesa, por lo cual es fácil de ponerlo como tipo cataplasma. Cataplum. ¿Te acuerdas que en un programa que estuvimos juntos hicimos cataplasma? Sí, cataplum de lechuga. Que en el fondo uno cubre todo el rostro y se queda ahí quietito un rato y con 20 minutos estaríamos perfectos. Y eso es especial para el acné. Esto es especial para el acné, para todo lo que pueda tener control de bacterias e impurezas en el barro. Repite los ingredientes. Cuatro hojas de lechuga pasada por la juguera, o pasada por la 1, 2, 3, una cucharada sopera de miel y una cucharada sopera o una cucharada y media sopera de yogur natural. Perfecto. Ahora, si tiene en su casa crema que le haya sobrado alguna cena o de algo, también la crema puede ser utilizada porque tiene contenidos grasos que también a veces son vitales para la piel. Y deja la piel suavecita. Y deja la piel suavecita. El 1, 2, 3, perdón. ¿Cuál es? Como en la mini pyme. Vamos a ir con el último datito, Pato. ¿Cuál es? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué tan...? ¿No? El último datito ya se acabó. Ah, no hay más datos. Entonces hagamos un recuento de los datos. Hagamos un recuento de los datos. Yo quería preguntar a Pablo si hubo alguna mascarilla que te desincara a probar ahora cuando llegue a tu casa. Ahora si quiere, ahora si quiere, ahora si quiere, ahora si quiere, ahora si quiere... ¿Te la puedes tomar, ah? ¿Me la puedo llevar? ¿Te la puedes tomar? ¿Me la pueden envolver y me la puedo llevar? ¿Envolver en papel? La primera era para todos los, para los puntos negros, para la impureza. ¿De hecho? ¿Ya? No, es que este lado... Ah, ya. ¿Pero no se quiere sacar el punto negro de acá? Es un lunar. Es un lunar. ¿Y el punto ese negro que tiene? Es un lunar. Ah, es un lunar natural. Perdón, perdón. No, este, este, no. A ese, pero... Entonces, tenemos para hidratar, para eliminar... Impurezas. Que es la de la miel con la lechuga que está acá. Atacar el acné también esa. La de palta con zanahoria. Betacaroteno con palta, que en el fondo ayuda a la pigmentación y la salud de la piel. Esa también es muy interesante. Y había una de kiwi que están pidiendo que no tenga el kiwi, pero ya está... ¿Me da un segundo, eso lo traigo? No, no, no. ¿Verdad? Contémosla, por favor. Contémosla. ¿Hay un kiwi? No hay kiwi. Sí, sí tengo kiwi ahí. ¿Dónde están los hostiles? Rorro. Tráigalo para acá y lo hacemos en dos segundos. Es que el Rodrigo siempre se quiere quedar con todos los kiwis. Es mal de él. Es un problema que tiene el Rodrigo. Mientras explícalo, Pat. Explico. Dale. Ya, Rorro. El kiwi es un fruto rico en vitamina C. Sí. ¿Ya? Y como yo les decía recién, y... Belén, tomé el cuchillo, ya vamos al aire así, al natural nomás y lo hacemos acá mismo. Ya. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer con el kiwi? ¿Para qué sirve? El kiwi lo vamos a cortar en rodajas y vamos a volver un poco a lo mismo. Vamos a hacer una cataplasma de kiwi sobre el rostro por 20 minutos. Ah, como así, redondelita. Claro, como así, como a veces se pone la papa, va el dolor de cabeza y todo. O el tomate para un bronceado muy fuerte. Oye, la Julia fue a comprar el cuchillo. Exactamente. Ah, no, mira el cuchillo que me pasó, Rodrigo. Cuidado, cuidado. O sea, es como, quería yo un cuchillo y tenía. Un cocinero. Oiga, entonces esto va a ser tan simple como esto. Yo creo que no la peli al agustino así. No, pues pelado mejor. Ya, entonces ¿cuántos kiwis necesitamos para esta? Mira, dos kiwis suficientes. Ya. Porque acá se van a dar cuenta de que en el fondo es... ¿La cáscara la podemos usar también como para deshinchar y eso o no? Estoy tratando de sacar el máximo provecho del kiwi. Reciclando, reciclando. Mira, yo no recomendaría la cáscara del kiwi porque tiene ese pelito que alguna gente puede ser un poco alérgica y puede tener una reacción adversa. Ya. Entonces, como estamos en televisión, tenemos que dar cosas que sean lo menos adversos. ¿Qué haces? Ponga la manito. Ponga la manito. No, la manito no. ¿Por qué? No, no, no. Si no le va a hacer nada de malo. No, porque después no me va a dejar ir al baño a darme las manos. Entonces, ¿qué? Ah, no, 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 no. Aquí tenemos la toalla. Eso es un arma. La toalla. La toalla. Sí, tengan cuidado. No hagan esto en su casa. Es que nos agarramos un platito y lo mostramos. Ya, mira. Mira, querida. Toma, Julita. Ahí me da. Es más orden ahí. Entonces, vamos a cortar dos kiwis en rodaja. Tan simple como esto. Ah, sí. Ahí, ahí, ahí pato. Ahí pato. Ahí. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es lo siguiente. Tan simple como aplicarlo sobre la piel en rodaja y va a estar ahí acostadito 20 minutos. Pero solo kiwis, sin yogur. Sin yogur. Solito. Directo. Ya. Rico en vitamina C. ¿Y qué pasa con este? Esencial para la salud de la piel, el color y todo. Tengo mucho kiwis en casa, así que me parece. ¿Verdad? Y eso es como aconsejarlo, por ejemplo, en la mañana o en la noche. Mira, siempre... Porque hay veces que hay productos que son mejor para la noche por la exposición solar. Supuestamente, lo ideal de todo este tipo de cosas es por la noche. Porque justo cuando el organismo comienza... Sí, estoy un poco en comodidad. No, 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 no. Tengo unos cuantos kiwis en casa que... Ya sabes para qué los va a usar. Van a morir hoy día. El organismo cuando cae el sol y va comenzando la noche, el cuerpo comienza un periodo de regeneración, digamos, que es innato del organismo. Entonces, lo ideal, generalmente se aconseja por la noche, muchos tratamientos de esto, pero si se dan cuenta, las personas generalmente en la noche tal vez están un tanto ocupadas. La mujer de la casa, a esa altura... Hay que gastar los niños, atender el marido, atender el marido, atender el marido, que más chiste comentario, ya. Entonces, si no tiene el tiempo en la noche y en la mañana cuando ya se van todos los molestosos a trabajar, usted tiene el tiempo, se hace estas cosas, igual van a ser efectivas y todo, pero la verdad hay que buscarse el tiempo para hacerlo tranquilo. ¿Cuántas veces a la semana hay que hacer estos tratamientos? No más de dos veces. No más de dos veces. Pero hay que ir alternando o se puede hacer, por ejemplo, la misma de kiwi dos veces a la semana. Lo que es aceptable es alternarlo. Lo ideal de esto es aplicar o usar las cosas que uno tiene en la casa. O sea, si tú el día jueves tuviste, no sé, te sobró un poco de yogur, tenías un par de hojas de lechuga que se están poniendo feas, hoy hago esto. Aprovechar. Aprovechar las cosas que la gente tiene en la casa, porque en el fondo la idea de estos consejos es que la gente no incurra en gastos extras. Exactamente. Y que en el fondo aprenda a usar las cosas que de repente van quedando en la casa, se van poniendo medio feitas, el limón se está poniendo medio feito y todo. Vamos ocupando. Excelente los dos. Químelo.